Ahí frente a la marca, precisamente, prefiere ir de manera vertical ahora. El toque ahora por derecha, muy pero muy pasado. Y por poco se le termina escapando el conjunto del porvenir en estos primeros segundos de la etapa iniciada. Erasmo, su viaje. Ahí va tocando la pelota el faraón, metía el balón en largo por banda derecha. Atención buena la recepción ahí, precisamente, de lo que era Luis Bazán. El toque más atrás, ahora al frente, dentro del área, el remate. ¡GOOOOOOOL! ¡Sí! ¡Esa! ¡Esa obra de arte! Tiene nombre y apellido, ¡Juan! ¡Juan! ¡GOOOOOOOL! Le pone la firma, al minuto, al minuto dos del encuentro. ¡Una! ¡A las dos! ¡A la GOOOOOOOL! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sol! ...donde se come el mejor lomo saltado de Trujillo El Cocolizo Tradición y calidad Atención, se viene Bazán ¡El remate! ¡Gol! 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 ¡Sol! ¡Esa! ¡Esa obra de arte! Tiene nombre y apellido Efraín Y medicina del deporte Citas al 960, 14, 70 78 Estamos en vivo desde la Manziche Atención por zona derecha Va cayendo Bazán Ahí intenta llevarse la marca Ya lo hace precisamente dentro del área El pase de la muerte ¡El remate! ¡Gol! 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 ¡Sí! ¡Mujica! 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 ¡Le pone la firma! ¡Al cuarto tanto! ¡Al segundo a su cuenta personal! ¡En el minuto 33! Bueno, se me está yendo el nombre Pero bueno Sí, es su viaje hermano Ahí va el movimiento Es Rodríguez Ahora la pulga dentro del área El toque atrás para Bazán ¡El centro! ¡El cabezazo defensivo! Por poco En el segundo minuto añadido De esta etapa inicial Consigue el quinto ¡Va otro centro! Puede venir, puede venir El remate Bloquea la defensa Ahora sí ¡Gol! 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 No hay quinto malo No hay quinto malo Y la figura La figura Mujica 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 Le pone la firma Con su hack trick Con su hack trick Con sus tres tantos Los campos Ay, ay, ay Va el movimiento desde el fondo Precisamente Era Era Amo Zubiaga Ahí el balón en largo Atención Le queda a Wangal El pase es bueno ¡El remate! ¡Gol! 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 ¡Sé! ¡Jurge! ¡Jurge Esparza le pone la firma! ¡A esta bella! ¡Y obrarte de gol! ¡Señora! ¡Sí, señor! Atención, estamos cerca ya de la mitad de la segunda parte, va a venir el remate a larga distancia, con calma, gol, parecía fácil, gol, de Junior, 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 Berraca de la Tierra. Va el movimiento por izquierda, va precisamente Ángelo García, el toque en cortito, el central a la cabeza, gol, 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 de cabeza, de cabeza, le pone la firma, su segundo gol personal, el séptimo para el porbaner, lo gana Truquillo, lo gana 7, 7 a 1. Los defensas, los dos centrales de Defensor por venir, corrieron ahora al Sara González, agarrarlo a cachetadas, a decirle, reacciona, reacciona, todavía se puede. Vamos a darle un voto de confianza a González, a pedido de Roger Benítez. Después que lo ha matado, ahora hay que darle un voto de confianza. Maldito desgraciado. Se va a dar el nuevo partido. El área sigue la presión aquí de Erasmo, Zubiaga, intenta el individual, el equipo visitante, no puede llevarse la marca. Ahora el balón va por costa de izquierdo, la pelota en largo. Va Ciro, 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 me estanza. Gol, 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 Ciro, Ciro, que quedó como un delantero. Ahí se lleva la marca, la bajo de pecho y pone el octavo y supera los siete goles ante Tarancas. Pinto Niso el Papucho Romero, 8 a 1 dijo, 8 a 1 está el marcador. Gran gol, mano a mano ante el portero de los Diablos Rojos, gran, gran. Atención el movimiento del equipo de los Diablos Rojos, ahí por zona izquierda. Atención la presión de Jimmy Vázquez, se va llevando la marca, recupera a Wangal. El toque es bueno para Bujica, te taco, atención Wangal. Gol. 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 Truquillano, Wangal. Iguala a Mujica con tres goles en su cuenta y ahora, ahora lo gana, 9 a 1. Rompió todos los récords el conjunto Truquillano. Bueno, sí señor, el gol para mis amigos de Congla y se retira ya Carlos Arteaga. Siempre hace lo mismo el entrenador. Bueno, se va siempre antes de.